En la región funciona desde el 2013 un sistema de vigilancia y seguimiento de los intentos de suicidio con información que se recoge en todos los recintos de salud, públicos y privados. Se quiere de esta forma conocer este fenómeno, sus causas y otorgar ayuda a quienes se enfrentan este problema. Hoy se conocieron las cifras del año pasado. Son 238 casos los notificados, ya, mayormente las notificaciones son en mujeres, ya, no significa que sea mucho más bajo el de hombre y principalmente la cantidad de suicidios son en varones. El 68% de los intentos registrados fue de mujeres y el promedio de edad de los involucrados, 30 años. Los meses con mayores intentos de suicidio son hoy día mayo y julio. Si intentamos hacer un análisis probablemente climático, podríamos pensar que en el mes de julio sí es un mes relevante y que es el que concentró la mayor cantidad de notificaciones. Todos los casos que llegan a las instituciones de salud activan un protocolo de ayuda para dar tratamiento a los pacientes. Existe una red, se notifica, nosotros recibimos las notificaciones, por eso se está trabajando con esto. Una vez que al recibir la notificación se ve si ese paciente es primero que nada, había estado en tratamiento o no, lo había abandonado, se va al domicilio si es necesario, se cita a la red, se trabaja con los familiares y se interviene empezando un tratamiento o recuperando el tratamiento, reiniciando el tratamiento que había dejado y obvio que interviniendo y viendo los motivos y viendo todo el contexto social y familiar que tiene la persona. Las cifras de Magallanes están entre las más altas del país. Hay factores como la falta de luz y el aislamiento que activan conductas suicidas. Se suma la preocupación por la exposición de menores de edad a mensajes en las redes sociales que trivializan este problema. ¡Gracias!